hola como están un gusto estar nuevamente con ustedes en este ciclo de entrevista de la asegúrate saber el vodcast del seguro de cesantía en este espacio lo que estamos haciendo es poder conversar con mayor profundidad con distintos actores relevantes para el desarrollo de esta política pública que sabemos que también son temas que le interesan a usted conocer en sus casas en esta oportunidad estamos muy bien acompañados con don hugo si fuentes presidente de la comisión de usuarios del seguro de cesantía don hugo muchas gracias por estar acá muchas gracias a ustedes por invitarme es interesante hablar del seguro abogado licenciado en derecho de la universidad de chile y doctor en derecho de la universidad complutense de madrid profesor de derecho de seguridad social en la universidad católica y la universidad de diego portales es ex superintendente de seguridad social y miembro de número de la academia iberoamericana de derecho del trabajo y de seguridad social también director en chile de la organización iberoamericana de seguridad social y por supuesto presidente de la comisión de usuario del seguro de cesantía don hugo este 2024 el seguro de cesantía cumple 22 años cómo evalúa usted que ha sido varias veces presidentes de la comisión de usuarios el desarrollo de esta política pública el seguro de cesantía es una manera de la seguridad social de darle protección a los trabajadores los trabajadores al momento de perder el empleo pueden quedar en una situación muy muy ingrata no sólo en lo económico sino que también en lo en lo personal la sensación de desempleo muy de este es muy triste hay en el trabajador una sensación de que algo malice y por eso perdí el empleo entonces la seguridad social lo que hace es darle un un piso para que en el periodo siguiente a dejar el empleo encuentre los sustentos económicos mínimos que le permitan con relativa tranquilidad iniciar el paso para encontrar un nuevo empleo en ese sentido lo que hace chile a partir del año 2002 octubre del 2002 es buscar un mecanismo para que los trabajadores chilenos puedan en que contar con una prestación económica durante los durante determinados meses de desempleo no fue fácil llegar al seguro no fue fácil fue una discusión de años y dio por resultado esta fórmula que es bastante novedosa a nivel comparado digo a nivel de comparando con países porque novedosa porque siendo un seguro social y por tanto previsión social está constituida con dos fondos uno de capitalización y uno solidario y además con una administración que siendo del estado porque él es el obligado la delega en terceros mediante una licitación y la fc3 es producto de esta tercera licitación por 10 años que el estado de chile a través del ministerio de hacienda y trabajo lo llaman a concurso y le encarga fíjese y esa es la responsabilidad que asuma la fc el estado le encarga mire usted por 10 años aquí está este dinero acumulado en las cuentas individuales y en el fondo solidario de cesantía cuide los administre los bien inviértalo le vamos a poner unas reglas para que esto no sea muy muy como lo que usted quiera no hay una regla usted invierta género rentabilidad y encárguese además de manejar muy bien registrado a todos los trabajadores que tienen derecho a ello y cuando se encuentran desempleados usted les genere prestaciones trate también de darle siempre buena información para que el trabajador cuando vaya a la oficina de la fc virtual o presencial no se encuentre con que a mí es que no tenía todos los requisitos hay que hacer un esfuerzo y creo que estos estos entrevistas estas conversaciones que estamos teniendo ayudan en esa línea que se necesita para yo acceder a una prestación y cierro la comisión de usuarios del seguro de cesantía el rol que tiene es observar el funcionamiento de la fc no somos fiscalizadores no andamos aquí aplicando multas no no es nuestro trabajo es nosotros ver cómo acompañamos a la fc para que cumpla lo mejor posible con este reto tan importante que acompañar a los trabajadores de los periodos de desempleo fíjese que eso le voy a preguntar porque este rol de la comisión de usuarios también viene a ser bastante inédito bastante particular de esta política pública porque acá está la mirada del usuario representada en usted es una figura yo no sé si en su experiencia existe esta figura en otras en otras políticas la regla general en seguridad social es que participen en la gestión ya observando ya opinando a veces interviniendo más en los afectados y quiénes son los afectados aquí en este seguro por los beneficiados podemos decirlo de positivo a negativo los empleadores que están cotizando y los trabajadores que reclaman la prestación y muchos de ellos tienen que cotizar entonces la ley lo que estableció fue una comisión de usuarios integrada por tres representantes de los empleadores de la etiqueta más representativa de los empleadores la cpc en este caso y de la cut por los trabajadores y un académico universitario que cumple el rol de presidir la comisión esta instancia es muy importante a nivel comparado porque uno de los requisitos en todo sistema de seguridad social es que haya participación en Chile a la vez de esta comisión existe otra que se llama la comisión de usuarios de pensiones en el sistema de pensiones chileno hay una comisión también que integrada por representantes de los representantes de empleadores trabajadores y estados presidida por un académico que observa cómo funciona el sistema de pensiones y quizás si usted me permite hay que explicar cuál es la utilidad de todo esto porque claro muy bien se juntan estos señores y señoras y conversan en reuniones dos o tres veces al mes porque más o menos esa es la forma de trabajar es la utilidad es la utilidad de ver cómo está funcionando y apoyar en el trabajo que hace la EPC y la autoridad pública para mejorar el seguro encontrar dónde se están produciendo pequeños baches por ejemplo por qué se rechazan peticiones del seguro cuál es la causa dónde están los mayores problemas en ese trabajo que nosotros hacemos en todas las modificaciones que ha sufrido la ley del seguro de cesantidad para evolucionar ha estado la mirada de ustedes como comisión de usuarios no 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 podemos dejar de hablar de el cambio legal que tuvo el seguro el a partir del primero de diciembre del año pasado cómo evaluaste que fue la implementación de este reforzamiento del seguro de cesantidad donde se donde se rebajaron o flexibilizaron los requisitos y se aumentaron también los beneficios e incluyó un importante componente que es del seguro en tiempos de catástrofe muy importante la comisión de usuarios venía planteando esto hace ya fácilmente cinco más años que había que hacer reformas por ejemplo lo de las catástrofes el primer caso que tenemos es la tristeza los incendios de Valparaíso y Viña del Mar en que ahí la EPC ha mostrado y hizo un esfuerzo muy importante según lo que no han informado a la comisión para estar atentos y oportunos en tocar la prestación lo que ocurría antes es que frente a cada tragedia llamarlo así terremoto tsunami había que dictar una ley especial para generar prestaciones adicionales y mejoradas o reducir la exigencia ahora con esta ley esto ya opera de por sí habiéndose declarado un estado de emergencia en una zona supóngase cosas que pueden pasar una gran sequía que muchos anuncios eso puede generar un problema de desempleo importante entonces ahí lo que hay que hacer es que la EPC el Ministerio del Trabajo la superintendencia tenga las atribuciones para recomendarle a la EPC cómo tiene que operar para darle pronta prestación a la persona eso en lo que se refiere a las situaciones de emergencia otra es bajar los requisitos para acceder a los fondos hay que decir que el seguro fue concedido de una manera diríamos ajustada no dar mucho ni dar poco para cuidarlo y fíjese que ha sido tan importante ese cuidado que se ha tenido que permitió durante la pandemia recurrir al seguro para que las personas sin perder el empleo usaran el seguro para cuidar su fuente de trabajo eso es eso es un resultado muy importante porque muestra la validez de esta política pública como dice usted esta política pública que costó tanto acordarla porque mire originalmente cuál era el problema los empleadores decían muy bien seguro de 60 días pero terminamos con la indemnización para años de servicio los trabajadores decían seguro de 60 días e indemnización para años de servicio entonces se logró buscar un acuerdo como tiene que ser la discusión de las políticas públicas las políticas públicas implican que los actores busquen puntos de comunión y en esos puntos de comunión de acuerdo de consenso se tomen medidas y así surgió el seguro que en realidad déjeme decirle además es muy bien valorado a nivel comparado yo por las cosas que hago me toca mucho presentar lo que hace el seguro a nivel fuera de chile y es una bonita opción la que hizo chile es un caso digno de estudiar así es si bien recientemente tuvimos esta modificación a la ley del seguro de cesantía desde la mirada de la comisión de usuario cuáles son los desafíos que vienen próximamente en términos de mejorar y de evolucionar con esta protección social mire, el seguro parte en octubre del 2002 entonces toda esa camada de nuevos trabajadores que van incorporándose están llegando ahora a la mayor edad y por tanto están llegando a los 50, van camino a los 60 y ahí ha habido una evolución en la edad de los afiliados entonces hay una presión más fuerte porque los trabajadores con más edad tienen dificultad de encontrar empleo entonces ahí hay que pensar un poco cómo enfrentar el apoyo desde el seguro de manera equitativa apoyar a trabajadores de más de 50 años que tienen más dificultad de encontrar empleo que otros y también cómo incentivar, pero eso ya no es del seguro sino cómo la información que otorga, que tiene la administradora sirve a las políticas del Ministerio del Trabajo para incorporar más jóvenes al empleo esa es un área que hay que explorar la otra que hay que revisar es cómo fomentar, por ejemplo que los trabajadores usen el Fondo Solidario de Cesantía porque el Fondo Solidario de Cesantía se usa poco porque pareciera, esto no es un hecho probado lo que voy a decir que la búsqueda de empleo se les complica más si toman Fondo de Cesantía Solidario entonces hay que avanzar más en la relación AFC, Bolsa Nacional de Empleo como el Ministerio del Trabajo a través de la Subsecretaría y con el CENSE usan mejor, no es que lo estén usando mal, no usen de manera más habilitadora los recursos que se aumentaron ahora para tomar del, perdón, no se aumentaron sino que se habilitó, usaron otras materias los recursos que se toma del Fondo de Cesantía Solidario para capacitación el reto, mire, a ver, lo voy a decir de esta manera el seguro funciona muy bien en lo que son las prestaciones económicas y en eso la AFC cumple donde tenemos una dificultad que no es de responsabilidad de los que están a cargo sino que es un tema histórico cómo convertir a la Bolsa Nacional de Empleo y al CENSE en la fuente de acceso a empleo porque seguimos nosotros y eso a nivel global también tengo empleo porque conozco a este, contacto con aquel entonces, cómo existir una Bolsa donde uno vaya, se inscriba y obtiene el empleo ese es un avance sería un gran avance y ahí es donde hay que poner también acento eso no le toca tanto a la AFC la AFC lo que tiene que hacer es transmitir la información claro, pareciera que es importante hacer un esfuerzo de integrar servicios de integrar mirada para realmente llegar a un sistema que funcione integradamente coordinarse muy bien coordinarse muy bien, perfecto en ese, en relación a lo mismo lo que es la coordinación lo que es el diálogo lo que es la participación de los distintos actores la Comisión de Usuarios es un muy lindo ejemplo de diálogo social de diálogo tripartita que une a distintas miradas ¿cómo evolúa usted? ¿cuáles son las claves que destacaría para que este diálogo se pueda dar tan virtuosamente y llegar a propuestas de mejoras al seguro que han sido tan beneficiosas para los afiliados? la Comisión tiene la capacidad de hacer valer sus propuestas en tanto sean técnicamente competentes y por consiguiente requiere y lo obtiene apoyo de instituciones especializadas la Comisión no es un organismo técnico la mayoría son técnicos pero lo que hacen ellos es recoger la opinión que le entrega la AFC la Superintendencia de Pensiones el CENSE la Bolsa Nacional de Empleo y con eso va construyendo un informe anual sobre cómo aprecia el funcionamiento del seguro y dónde habrían posibilidades de mejoras y de encontrar nuevos espacios por ejemplo cómo hacer para que más adelante se vayan incorporando otros trabajadores que están fuera o sea cómo ampliar esto ¿es necesario subir la cotización? es un tema que siempre está en discusión ¿es posible mejorar las prestaciones? esas son las conversaciones que nosotros tenemos ¿cómo están funcionando las oficinas de la AFC? ¿qué dicen las encuestas sobre la evaluación de clientes? ¿qué opinan los empleadores del seguro? un poco eso es lo que nosotros captamos en el trabajo de la comisión y que lo traducimos en un informe anual que está disponible en las páginas de la misma AFC en la página web ahí están todas las actas del trabajo de la comisión y ya está el informe anual como también todos los informes que recibimos de nuevo para terminar es un tema que tiene relación también porque quiere decir está directamente relacionado con integrar a trabajadores a este sistema de seguridad social a este sistema de protección social y a raíz de que usted hace poco participó en una mesa de trabajo de informalidad laboral ¿cuáles son los desafíos que tenemos como sociedad, como país para poder revertir una brecha que solo se agrandó con la pandemia y que pareciera ir creciendo año a año? Mire, nosotros tenemos una tasa más o menos histórica de informalidad laboral del orden del 25% que hoy está un 27 y algo es una tasa más o menos plana histórica sube uno o baja un punto comparativamente en América la tasa nuestra es muy baja hay países que tienen tasas del 80% de informalidad 60, 50 Chile tiene una está entre los tres países que tienen más baja tasa de informalidad pero eso no nos deja el contento sino simplemente un dato a observar y además a observar que es más o menos permanente y eso es el problema ¿por qué es permanente? ¿qué está pasando con los sectores que están fuera de la seguridad social? ¿y por qué? entonces hay sectores de independientes cuentapropistas que no están incorporados y usted sabe que la seguridad social no funciona si no es obligatorio si no es obligatorio no va a cotizar sería cosa de preguntarle a los jóvenes que pudieran haber algunos por aquí cerca si ellos optarían por cotizar en vez de pensar en el fin de semana ¿de acuerdo? yo no sé qué haría yo cuando tenía esa edad ¿de acuerdo? entonces tiene que ser obligatoria y para eso hay que buscar mecanismos porque yo puedo decir por escrito oiga es obligatorio todo afiliarse ya lo dije pero ¿y cómo hago para que efectivamente cotice? entonces tengo que pensar por ejemplo las municipalidades tienen que otorgar permisos para poder poner un puesto en una calle por ejemplo bueno hay países donde para dar ese permiso se requiere haber cotizado en Europa por eso es que tienen tan bajas tasas de cotización en Brasil por ejemplo me encontré hace poco que el taxista que me conducía yo le pregunté ¿y usted? la pensión no me dijo es que para yo tener la patente de taxista tengo que haber hecho la cotización entonces hay que buscar mecanismos que eviten la evasión y la ilusión evasión los que no cotizan debiendo hacerlo y la ilusión son aquellos que buscan la manera de cotizar menos de lo que efectivamente gana hay un trabajo bien importante ahí es un reto y requiere fiscalización muy fuerte y requiere acción de terceros para de las municipalidades por ejemplo el servicio de impuestos internos para que todos cotizan muchísimas gracias don Hugo por toda esta interesante información le agradecemos mucho porque sabemos que está muy ocupado y que se hizo el tiempo para poder estar acá con nosotros yo agradezco a ustedes por la invitación para la comisión es muy importante estos espacios y pensábamos mientras conversábamos ¿por qué algún día no van ustedes y toman una una panorámica de la comisión funcionando? los invito sería interesante pero encantado es una oportunidad para todos y es para mostrarle al público que la comisión funciona y además bueno agradecerle a usted a la gente de la EPC y a todos ustedes que están aquí en esta sala apoyando este trabajo para que resulte lo mejor posible felicitaciones a todos un millón de gracias que estén muy bien muchas gracias bueno esa es una promesa entonces vamos a estar próximamente yendo a ver in situ a la comisión de usuarios y a todos ustedes les agradecemos por estar ahí y también los invitamos como siempre a seguir nuestras cuentas de redes sociales y ir viendo la información que vamos publicando ahí que es muy relevante para los afiliados para los empleadores y los distintos públicos no se pierdan los próximos capítulos de estas entrevistas de la Segura T de Saber hasta luego adiós de la Segura T de Saber